Mi nombre es Yuri Beck, mi cargo en la clínica es del lead driver de los choferes de Miami Garden. Lo que yo más disfruto de mi trabajo es saber el placer que los pacientes sienten cuando nosotros les brindamos el mejor servicio y la atención que ellos se merecen, porque ellos son parte de nuestro trabajo, que sin ellos nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Yo disfruto esa atención con ellos, la alegría que les damos y esa paz que nosotros les brindamos a ellos. ¡Gracias!